Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este bonito candado, fijaros, un candado Yale, es el modelo Y12140, es un candado de latón con este revestimiento de plástico, a modo de protección del arco, aunque no creo que sea muy muy eficaz siendo de plástico, tengo las tres llaves originales, fijaros, funciona perfecto, este candado me lo enviaron los amigos de Southampton Lockpicking Club, fijaros, aquí está, este es su canal de YouTube, un canal de ganzuado deportivo, en el que podéis ver aperturas de los diferentes socios, está muy bien, no dejéis de visitarlo, muchas gracias a los amigos del club, es un candado de cinco pernos, como habéis podido ver, y es un candado entretenido de ganzuar, recuerdo que lo abrí una vez cuando me llegó el paquete, no lo he vuelto a abrir, y sé que tenía pernos de seguridad, y ahora me he fijado de que tiene un bocallave muy pequeño, la llave también es muy pequeña, con lo que siempre es un reto, además estos bocallaves tipo Yale, con curva, a mí siempre me ha resultado bastante peleones, fijaros en la codificación, no está nada mal, un segundo primero muy muy corto, segundo bastante largo, el cuarto bastante corto, las tres llaves originales, ya sabéis que me encanta coleccionar este tipo de candados, y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto e intentar el ganzuado, vamos a colocar aquí una protección para no rayarlo al apretar, ahí está, y así guardarlo en la colección, vamos a ver, comprobamos que funciona, ahí está, cerramos, está cerrado, os lo creéis, voy a utilizar... vamos, en un bocallave tan pequeño vamos a intentar utilizar una varilla de limpia, incluso es una varilla que como podéis ver aquí está rebajada, le he hecho un más pequeño, tendrá unos 2 milímetros, una cosa así, es ancho el bocallave, realmente no es estrecho, pero es muy pequeño, y vamos a ver, vamos a utilizar... voy a intentarlo con esta ganzúa de Lollock Tools, es del set Valyrian, le he puesto yo un mango casero, una ganzúa de las diseñadas por Tipe N, muy muy buen gancho, cada vez lo uso más, es un gancho muy corto, muy abierto, que tiene este rebaje, y sobre todo tiene la punta en ángulo, que me permite entrar por debajo de los pernos, espero no tener que trabajar desde esta guarda, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo se nos da, tensión media, hasta ahí podemos llegar, vamos a ver, primero nada, segundo... segundo parecía colocado, tercero, tercero un clic, cuarto nada, quinto, quinto un clic, voy a intentar desde aquí abajo, a ver... primero y segundo nada, tercero nada, ahí va muy justo, cuarto... no, no noto nada, vuelvo a ponerme encima de la guarda, tercero un clic, cuarto un ligero clic, quinto, me da la impresión de que he pasado el quinto, ahí, tercero de nuevo un clic, vamos a ver desde abajo ese quinto, no, parece que está colocado, primero, segundo pide, ahí, al colocar el segundo caemos en falso, vamos a intentar manejarnos desde aquí, mientras podamos, cuarto un clic, siempre es más cómodo, primero un clic, aunque no creo que podamos colocar todo, segundo colocado, tercero un clic, dar rotación, vamos a ver, voy a subir arriba, primero un clic, segundo colocado, tercero da rotación, desde abajo va a ser muy difícil, perdemos el falso, tercero colocado, cuarto pide un clic, quinto parece colocado, primero, segundo, vamos a ver este tercero, yo creo que no llegó, ahí está, ahora sí, tercero, vuelve el falso colocado, desde aquí abajo no llegó a más, vamos a ver primero un clic y se acentúa el falso, pide, da rotación, imposible desde abajo colocar ese primero, y nos daría la apertura, como veis funciona muy bien, pero es que si os fijáis en el tamaño de la ganzúa y el tamaño del bocallave, va todo muy justo, es un bocallave pequeñito, es una gozada ganzuar, un cilindro de estas dimensiones, pequeño, aparentemente sencillo, pero encontrar dentro pernos de seguridad y tener el aliciente de ese bocallave, pequeño, restrictivo, es una verdadera gozada, es como deberían de ser todos los candados, enhorabuena a Yale por seguir metiendo pernos de seguridad, que no todo el mundo lo hace ya, increíble, pero es así, Yale Y12140 series, muchísimas gracias a los amigos del Southampton Lockpicking Club, y esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y muchas gracias por ver el video, y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!